Escribe Jorge Fernández Menéndez, esa insensibilidad ha llevado al presidente López Obrador a ignorar hechos terribles. Estaba en Guerrero y no dijo ni una palabra sobre el secuestro de tres periodistas en Taxco, liberados por sus secuestradores, aunque el hijo de uno de ellos sigue desaparecido, como no lo suele hacer en casi ningún caso de violencia. El tema al que le hemos dado seguimiento, el de los periodistas secuestrados y luego, hasta donde sabemos, liberados. No sabemos si a cambio de dinero, si porque se arrepintieron los secuestradores, si porque les dieron el escarmiento que le querían dar y luego lo soltaron, pero hasta anoche seguía desaparecido una de las cinco personas secuestradas, el hijo del periodista Alberto Toledo. Alberto Toledo, 28 años, no sé si en las últimas horas cambió la información y apareció este joven. Guadalupe Gutiérrez, Fórmula Chilpancingo, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días, buenos días Manuel, un saludo al auditorio. Pues todavía no se tienen reportes de que haya sido localizado, hasta el momento no se conoce que se haya sido liberado. Lo que sí informaron es que continúa la Fiscalía desplegando un operativo de búsqueda para localizar a este joven de Alberto N, el nombre de Alberto N. Los otros tres periodistas ya fueron liberados, ya llevaron a cabo su declaración ante el MP de la región de Taxco, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, todavía no se conoce que ha sido liberado el joven Alberto, hijo de uno de los periodistas que también fue, bueno, adoptado como desaparecido, y hasta ahora todavía no se tiene reportes que haya sido ubicado o liberado. Nada. Oye, Lupita, ni de eso, ni ninguna información sobre los que se fueron liberados, tampoco se conoce nada, nada sobre su paradero, nada sobre su estado de salud, nada. No, 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 lo único que se conoció fue que fueron a realizar su declaración a informar al Ministerio Público que están bien, que están ya con sus familiares, pero no hay mayor información al respecto. Bueno, pues estamos como ayer, como hace 24 horas. Así es, todavía no se tiene mayor información y sobre todo todavía falta por ser ubicado, pero que siguen los operativos de busca. Gracias, gracias, Guadalupe. Atentos y pendientes, buenos días. Lo cual no hace sentido, Ciro, ayer te decía Miriam Moreno, probablemente ande caminando por algún lugar donde lo hayan abandonado, son lugares lejanos, no lo sé, no hace sentido que finalmente hayan soltado al papá y a la mamá, porque finalmente sueltan al padre, que es el periodista, a la mamá, que no tiene que ver, pues suponemos, ¿no?, en esto que están reclamando los secuestradores, los civiles armados y deciden quedarse con el hijo o mantener este secuestro por más tiempo, quizá también, como decía Miriam ayer, pues porque el operativo se cerró de tal manera que a lo mejor no hay forma de soltarlo. Ojalá y todo esto no ponga en riesgo la vida de este joven, ¿no? Pero no hace sentido, Ciro, no hace sentido, no es ninguna buena noticia que pasen las horas y no parezca, no es ninguna buena noticia, Ciro, no es ninguna buena noticia. Bueno.